Es el 1 de julio, Alejandra del Carmen León Gastelundemorena, se encuentra ebria y extasiada por su victoria como senadora por el estado de Baja California. En su mano izquierda carga una botella de champaña Moet y Sandón Rose, en la otra carga su celular y hace una demanda de masturbación mientras sentencia. Juanita Pérez Jorge Ramos, se la chingaron cabrones, porque, se quedaron como cucarachas fumigadas. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió este jueves los derechos partidistas de la senadora, conocida en redes sociales como Lady Champagne, quien tras su triunfo electoral el 1 de julio protagonizó el mencionado momento en un video que la volvió viral. Al emitir la resolución del expediente CNHJBS-622-18, el Instituto Político dio a conocer que dicha suspensión estará vigente un año, y también estará inhabilitada para participar en los órganos de dirección y representación de Moreno para ser registrada como candidato a puestos de elección popular. De acuerdo con un video difundido el 2 de julio pasado, la entonces candidata León Gastelum festejó con Champaña su triunfo electoral en Baja California y el de Andrés Manuel López Obrador en los comicios presidenciales. En el video, difundido por la revista Proceso, la ahora legisladora llama a cucarachas a sus adversarios en los comicios, por lo que el órgano interno de Morena consideró que con ello dañó la imagen del partido. Política como ser buen legislador, según Fernández Noronha.